Buenos días, qué bueno que nos acompañan aquí en Telediario Matutino. Ya es viernes, ya se siente el fin de semana y les adelanto que esperamos días muy calurosos. Debido a un sistema anticiclónico, se siguen reportando estos altos valores en la mayor parte de la República Mexicana. En Jalisco, estos próximos días, temperaturas superiores a los 30 grados. Así que, ya saben, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Mantenerse bien hidratados a lo largo del día, cuidar a los más pequeñitos adultos de la tercera edad y mascotas, todo esto para evitar un golpe de calor. También muy importante recordarles a las personas que acostumbran realizar ejercicio, actividades al aire libre, no olviden aplicar protector solar para proteger nuestra piel. También les adelanto que el cielo se mantiene parcialmente soleado a medio nublado, ya que esperamos algo de chubascos ocasionales de corta duración en algunos puntos de la ciudad. Pero, aunque sea de corta duración, para que nos refresquen este calor que ya ha predominado mucho tiempo, muchos días, recuerden, en la noche, la madrugada, podemos ver estas lluvias aisladas de corta duración para que lo tomen en cuenta en sus planes de este fin de semana. Para el día de hoy, viernes, aquí en La Perla Tapatía, una temperatura inicial de 17 grados, una mañana fresca, agradable. Por la tarde, alcanzamos una máxima de 35 y el cielo se mantiene parcialmente soleado para esta tarde. En la noche, la temperatura desciende a 23 grados con poca nubosidad. Vamos a conocer las condiciones para este fin de semana que ya estamos iniciando. Mínimas de 15 y 16 grados, mañanas frescas. Continuamos con este ambiente agradable y por la tarde alcanzamos una máxima de hasta 33 grados para el día sábado. El día de mañana, la probabilidad aumenta hasta un 40% para el día domingo y para el día lunes para que también lo tomen en cuenta a inicio de semana con posibles lluvias, que esperamos que así sea para que ya no refresque aquí en nuestra entidad. En otros puntos de la región, condiciones meteorológicas similares. En Puerto Vallarta, si tienen planes para viajar este fin de semana, adelante. Las condiciones son muy agradables, mínimas de 20, 22 grados, máximas de hasta 29. Viernes, sábado y domingo, el cielo se mantiene soleado en el puerto. Solamente recuerden, muy importante aplicar protector solar, sobre todo si están en la playa. En Lagos de Moreno, Tipatitlán, los saltos de Jalisco. Continuamos con el contraste de temperaturas, mañanas muy frescas para que lo tomen en cuenta, sobre todo si realizan actividades a tempranas horas del día. Recuerden que la madrugada también disminuye significativamente la temperatura, mínimas de 13, 14 grados y por la tarde alcanzamos máximas de hasta 32 grados. El cielo se mantiene parcialmente soleado. Eso fue mi pronóstico del tiempo. Sigan teniendo linda mañana y continúen con nosotros aquí en Telediario Matutino.